¿Nos conocemos? Nathan Brad, el profesor de lengua nuevo. ¿Y vive por aquí cerca? Sí, en la antigua casa Biddle. ¿En la casa Biddle? Sí que me contaron esa historia horrible del chaval que vivía allí. Pues me han dicho que hay fantasmas. Bueno, no sé. ¿Ha visto si pasa algo raro? ¡Y patata! ¡No tiene gracia! No. No se me ocurre nada. Oye, tenemos que hablar. Están pasando cosas muy raras. Está claro que pasa algo. ¿Por qué has hecho eso, tío? ¡No mola nada! Porque las maldiciones no existen, no son reales. ¿Estás bien? ¡Llama a la enfermera! ¡Corre! Todo tiene relación. Va por nosotros, por lo que hicieron nuestros padres. Seremos hijos famosos de asesinos. Dinos, ¿qué es lo que pasa? Es evidente que lo sabes. Por eso nos está pasando todo esto. No tenemos elección. Esto acaba ahora. ¡Corre! ¡Corre! Es hora de que sepan la verdad. Ven conmigo. Por Dios, tenemos que hablar. ¿Por qué huele James a gominola de sandía? Yo también lo he pensado. ¡emet Rain, aunque no me vengo? Un próximo Anócitos.